Hola, soy el Padre Francisco Ramos. Quisiera comentarte brevemente un artículo que acabo de escribir que lleva por título El Reino Uncristi y los cristianos en diálogo con la cultura. Hay una primera pregunta que me gustaría plantear. ¿La cultura actual es una periferia a la que hay que salir a su encuentro? Como tanto nos dice el Papa. Parecería que los cristianos no tenemos ya nada que decir a una cultura que nos trata de trasnochados y rancios. Y gente que está desapareciendo. ¿Esto es así? Hay una esperanza. Los cristianos y el Reino Uncristi en particular seguimos dentro. Estamos dentro. Estamos dialogando. Y más que nunca tenemos la llave que abre los corazones y que puede llevar a la plenitud a todos los jóvenes y a todas las personas de nuestra época. Es Jesucristo. Mira a través de este artículo cómo hay unas respuestas concretas de muchos jóvenes que están en verdaderos diálogos con la cultura. Gracias. 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 Gracias.